Bien lleno el auditorio, se ve que el tema es de interés para la coordinación. Bien, vamos a arrancar la sesión del mes de julio con el tema de reflexiones sobre la investigación en conservación. Tenemos a tres invitados a los cuales nos agradecemos muchísimo su presencia y su tiempo aquí, especialmente a la doctora Clara que hizo un esfuerzo muy muy grande por así estar de aquí con nosotros. Voy a presentarla, es una síntesis de su extenso currículum. La doctora Clara Bargerini es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Harvard. Desde 1979 trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido además profesora visitante en varias universidades mexicanas y en las universidades de Nueva York, Chicago y Pensilvania. Sus investigaciones versan sobre arquitectura barroca, el norte de México, pintura novohispana de los siglos XVII y XVIII e historiografía del arte. Entre sus libros se cuentan la arquitectura de La Plata, Iglesias Monumentales del Norte de México 1640-1750 y libros sobre las catedrales de Chihuahua y Santillo, además de numerosos textos sobre otros temas de arte y arquitectura del norte de México. Ha participado en colaboración con colegas y alumnos en numerosos proyectos curatoriales. Arte y Mística del Barroco, Cristóbal de Villalpando, Copper as Camas, Painting a New World, Revelaciones, las Artes en América Latina, el Arte de las Misiones del Norte de la Nueva España y actualmente es corresponsable de un proyecto de la UNAM para el rescate de la colección de la Antigua Academia de San Carlos y participante en el proyecto Pinceles de la Historia de Colacita. Forma parte del Comité Técnico de la UNAM-CIT. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Mucho que ver, evidentemente, con una de mis actividades principales recientes, que es esto del Laboratorio Nacional para el Estudio para la Conservación de las Obras de Arte, del Patrimonio Cultural. Bueno, lo mío, la verdad lo tuve que preparar bastante rápido, pero vamos a ver, son unas reflexiones generales, pero primero un poco de historia en el sentido, ¿por qué me interesa mucho esto? Me interesa mucho porque una de las primeras cosas que hice ya como historiadora del arte fue estar involucrada en este enorme problema. Este, evidentemente yo no hice nada de importancia, pero aprendí mucho en esta situación de la inundación en Florencia en 1966, cuando se, bueno, hubo mucho destrozo, como ustedes han de saber, ciertamente, pero también, aquí está Santa Croce y una de las obras que estaba ahí, que fue una de las pérdidas mayores en términos de importancia histórica y artística de que el crucifijo de Chimabue. Lo que me tocó hacer, además de, como les digo, aprender y estar ahí con los ojos muy abiertos todo el tiempo y con el corazón, de qué es lo que está pasando, me tocó hacer, bueno, una cosa muy sencilla fue meterme donde estaba restaurando libros y estábamos ojeando los libros antiguos hoja por hoja para que no se pongaran de las hojas unas a otras, una cosa muy sencilla. Pero también me tocó estar observando algunos procesos de restauración, incluyendo esta, del crucifijo, y fue una ocasión muy interesante para mí en términos de ver cómo se manejaban los historiadores del arte con los restauradores. En aquel tiempo se usaba ese término, lo de la conservadores vino después, aunque ahora es lo que más, yo creo que hay más justamente, es lo que se usa más. Y toda la, lo que se podía aprender del examen muy cuidadoso de las obras, además lo que se podía, no deseo nada, ¿verdad? Este, lo que se podía hacer, se hicieron cosas que después, como siempre sucede, descubrimos que no era lo mejor, como lo de plancharnos, lo pienso que la conocera, eso lo estaban haciendo los holandeses ahí. Y, bueno, muchísimas cosas. Y lo que sí, también los propios florentinos italianos en ese momento estaban aprendiendo que en una situación de este estilo, de esta magnitud, pues, había que trabajar entre todos, no cada restaurador en su cubículo, en su taller, y los historiadores por otro lado. Es decir, había que colaborar, había que platicar. Además, llegaban muchas visitas a ver qué se hacían. Entonces, me tocaba ver, oír qué es lo que se estaba haciendo, y por qué se estaba haciendo así y así. Bueno, fue una experiencia, como les digo, que me formó mucho, que fue muy importante en mi formación. Y pongo esto también porque yo creo que el Estado, muchas cosas que suceden con el patrimonio cultural en México son situaciones de emergencia, de unas necesidades enormes que, de hecho, no logramos cubrir, ciertamente. Entonces, por eso son importantes las reuniones para considerar un poco las cosas desde un punto de vista quizá más, no de lejos, porque no podemos estar lejos de este tipo de situaciones. Pero ciertamente, darnos cuenta que sí estamos, yo, mi experiencia, también porque he trabajado mucho en el norte de México, donde ahora hay algunos que están trabajando en restauración, pero es muy poco, los edificios se caen ya en poco, relativamente poco tiempo que he estado allá. Recuerdo tres, tres misiones, tres iglesias, pues, que han tenido ese tipo de desastre, ¿verdad? Este desastre en el edificio y, por lo tanto, en todo lo que está ahí adentro. Son edificios, además, muy importantes, por pequeños que sean, son las primeras evidencias, son los primeros restos, pues, reiviquias de la evangelización en estos sitios. Entonces, bueno, sería bueno que las tuviéramos, ¿verdad? También la situación en muchas de las iglesias, aunque estén ahí los edificios, pues, uno encuentra cosas así. Creo que ustedes han visto esto y tal vez peor, pero sí es muy, sí estamos, yo siento siempre que estamos en situación de emergencia permanente. Bueno, y somos, somos muy pocos, además, ¿verdad? Pero, bueno, hay que trabajar como se puede y a eso tal vez es a lo que voy principalmente. He tenido experiencias muy positivas en términos de poder rescatar obras y con aquí, con la Escuela de Churubusco, además, que han colaborado y se han encontrado cosas muy interesantes y han podido rescatar obras como esta escultura, que es realmente una maravilla. y este lienzo que es tal vez el primer, uno de los primeros retablos, lo que llaman en los inventarios, retablos de perspectiva, es decir, retablos pintados. Hubo una gran producción en la Ciudad de México de este tipo de obra, este es de Juan Correa, solo se conserva este fragmento, pero es uno de los de fecha más temprana. Y ahí lo pudimos rescatar y darnos cuenta de lo que era, y además, con la suerte, no se puede ver muy bien ahí en la foto, pero la suerte que este lienzo estuvo aquí, y entonces, se evitó lo que pudo haber sucedido, de que se dejara nada más la imagen y se descartara el resto de los pedazos de lienzo que tenía a los lados, donde también había señales de pintura, pero no era nada, no era imagen. Entonces, yo me puedo imaginar que en otras condiciones, esos vestigios de pintura hubieran podido desaparecer, entonces no nos hubiéramos podido dar cuenta de que esto era efectivamente un retablo más completo, que además es un retablo pintado que se menciona en los inventarios de la iglesia del siglo XVIII, pero por eso, bueno, ustedes lo saben también como yo, es muy muy importante el tratamiento profesional de estas cosas, porque si no se pierde información, y se ha perdido mucha, y se pierde, y bueno, este es un caso en el que no se perdió porque el trabajo se hizo aquí, y yo estuve viniendo, etcétera, etcétera. También en el norte se encontraron, bueno, este es un viejo refrán, en el norte hay muchísimo, muchísimo que rescatar obras únicas, como fue esta kazuya, que está hecha con un textil japonés, además es un textil japonés, que sabemos, bueno, tenemos esta evidencia, en esta pintura, ¿verdad?, que se conocían ese tipo de textil, aquí están los que están martirizando a San Felipe de Jesús, pero tienen ese tipo de tela, pues, en sus kimonos, que es la mezcla de elementos vegetales y elementos geométricos, es un tipo específico de tela, de textil japonés, y es muy interesante que se tuviera esto en las misiones jesuitas, de un textil japonés donde había habido mártires jesuitas del Japón, es una relación muy bella en términos de la historia. Y este objeto, pues, quién sabe qué pasaría, pudo haber pasado con él si no lo rescatamos. Algunas de las experiencias no fueron tan, no digo que fueron, no fueron negativas, ni mucho menos, pero como que nos quedamos cortos, y eso es un problema de siempre. Hay tanto que hacer, y siempre estamos trabajando con los tiempos, etcétera, etcétera. Este es un lienzo que rescatamos, estaba, de hecho, ya estaba en un costal de maseca, no sé qué pensaban hacer con él todo dublado, cuando lo pudimos rescatar, lo trajimos aquí, y ya aquí con la limpieza queda relativamente poco de la superficie pictórica, pero sí queda lo suficiente para que, a mi juicio, este puede ser una obra de Cristóbal de Villalpando. A ver, este es un pintor que yo he trabajado bastante, entonces, a mí me emocionó mucho ver este cuadro, este lienzo, cuando estaba aquí, y estaba en limpieza, en proceso de limpieza, y aquí lo que se hizo, que no es grande, es que se repintó, con métodos que ustedes conocen, está bien, demasiado como para rescatar la imagen. Estos son problemas de qué se hace, qué tanto se hace, y esos son el tipo de problemas que debemos de ver juntos. Son cosas rescatables, es decir, son cosas reversibles, y el cuadro se rescató, que es la cosa más importante. Pero siento que muchas veces tenemos que trabajar demasiado rápido, no sé si hay remedio, pero sí creo que uno de los remedios, y eso es una de las conclusiones aquí, es que intentemos, en la medida de lo posible, trabajar de manera multidisciplinaria, no hay más. Es decir, yo entiendo, en este caso, un restaurador quiera rescatar las figuras, pero, estas son pinceladas de Cristóbal de Villalpando, todo lo mejor que se debe de hacer aquí, a mi juicio, es dejarlos. Pero, además, el cuadro no regresaba a punto, que también es otro problema. Esta es otra obra, que no está en malas condiciones, además está aquí en la profesa, pero ya viéndola de cerca, creo haberme dado cuenta que es una obra que fue alterada, probablemente, en el siglo XVIII, siendo una obra del siglo XVII, o más adelante, pero eso no se pudo ir más allá. Es decir, uno se encuentra constantemente con estos problemas de interpretación de las obras, que uno, como historiador del arte, ve el potencial de algo, y bueno, hay que, bueno, y la otra cosa de estas experiencias de campo, son objetos como este, que es un tabernáculo, un sagrario, sabemos que uno de los objetos más importantes que se llevaban los misioneros, eran precisamente sagrarias, cajitas, estas cajitas doradas, para guardar el sacramento, y a mí me ha tocado ver, en más de un lugar, pedazos de sagrarios, como en este caso, antiguos, que probablemente llegaron, con los, en este caso también, jesuitas, en el siglo XVII, que desaparecen, porque nadie le da importancia a un pedacito, pero bueno, de nuevo, son problemas de, de no poder estar en todas partes, en todo el tiempo. Otra, otra, otra cosa, que nos da muchos problemas, son concepciones, históricas, grandes, equivocadas, la, la, esta es, en Tugutama, en Sonora, que es un, como bien ahí, es un edificio notable, sabemos que es un, fue jesuita, y después franciscana, aparte de que hay, pocos estudios, sobre las misiones de Sonora, aunque hay, justamente, el INA, ha hecho esfuerzos, muy, muy importantes, de, catalogación, etcétera, y a, a mí siempre, me han apoyado mucho, en todo, pero bueno, lo que pasa con esas, estos edificios, que eran jesuitas, y se hicieron, este, después franciscanos, es, es un problema, en términos historiográficos, macro, diría yo, porque, el, otros edificios, del mismo tipo, como es San Javier del Bach, algunos están, en Estados Unidos, otros están, en México, en Estados Unidos, esta misión, este edificio, del Bach, a, a, como, bueno, es la, el, el monumento, digamos, uno de los monumentos principales, del estado de Arizona, del, el, de la, de la, el, el misionar, pero, asociado, a, en, en parte, bueno, se sabe que aquí, bueno, todavía hay franciscanos, ahí, pero es parte de esta cosa, de la ruta del, del padre Quino, bueno, fundó esta misión, pero, el, en, en, en Bach, no se habla de jesuitas, por lo general, si se, se habla de este edificio, y bueno, da mucho que hablar, mientras, en, en México, bueno, se habla muchísimo del, del padre Quino, eh, sin, sin tomar en cuenta que lo que hay en Magdalena de Quino, tiene muy poco que ver con el padre Quino, y ha habido pocos, eh, sí ha habido estudios, pero hay poca trascendencia de los estudios que sí ha habido respecto, bueno, qué es lo que hizo el padre Quino, de hecho, no tenemos, eh, no quiero decir que no tenemos nada, pero tenemos muy poco el padre Quino, pero el padre Quino sirve para, bueno, también nos sirve a nosotros, porque, se fomenta el interés, pero hay un problema de historia aquí fundamental, que habría que, eh, bueno, que hay que ir corrigiendo, eh, entonces, tenemos celebración del padre Quino en México, sin conocer, nada de las construcciones, poco de las construcciones reales del padre Quino, qué es lo que hizo en términos de, de lo que ahora sería un patrimonio artístico, arquitectónico, y en Estados Unidos, tenemos esta situación, de la iglesia de, de Bach, bastante bien, bueno, hay también problemas, pero sí, muy conservadas, muy apreciadas, con una obra como esa que ven ahí, que es un, un cuadro virreinal, de San Ignacio de Loyola, ese probablemente es un cuadro, bueno, no probablemente, seguramente es un cuadro que estaba en la misión jesuita original, y ahora está, este, relegado ahí, porque nadie sabe bien a bien qué hacer con él, son problemas de, de conceptualizaciones históricas, ¿verdad? eh, bueno, nada más, ya no me quiero alargar mucho, eh, recientemente me, me pidieron, ver, esto de Tubutama, con un poco más de cuidado, para hacer una valoración, de la, del patrimonio, ahí, patrimonio artístico, entonces, pues, a ver un poco, un poco más de cuidado, eh, las obras que hay ahí, hay un, como ven ahí, un retablo, que evidentemente, no es retablo hecho para esa iglesia, que es una reconstrucción franciscana, pero el retablo, sí es de la época jesuita, se ve, y además, este, se ve en el estilo, pues, eh, y lo que es interesante aquí, es que con este retablo, podríamos empezar a hacer una reconstrucción del tamaño de la iglesia original, ¿verdad?, porque es retablo de testero, evidentemente, eh, y también, entre las obras que hay ahí, eh, la iglesia está dedicada a San Pedro y San Pablo, entonces, uno busca San Pedro y San Pablo, y lo que se encuentran son dos pinturas de San Pedro, la, del retablo, en la derecha, pues, del retablo, sí, eh, del retablo pitado, de nuevo, el retablo en perspectiva, es, eh, más tardía, el otro, el otro sí es importante, ese es un cuadro del siglo XVII, finales del siglo XVII, y probablemente, ese lienzo original, o uno de los lienzos originales, de un, un retablo, o un arreglo anterior, porque no cabe en el retablo actual, pero ese cuadro que está en, en, bastante malas condiciones, es, es un, es un lienzo, eh, de los más antiguos que hay en Sonora, y son las cosas que uno como historiador del arte puede pescar, eh, de inmediato insertar en una historia, pero como está en tan malas condiciones, no es que nos esté cuidando, ahí está, en frente, espero, pero, este, son cosas que, que uno puede ver de inmediato, yo le pondría mucha atención a esto, ¿verdad? Otros tal vez no tanto. eh, y además, bueno, en Tubutama hay, ah, bien sus pinturas como estas, que, no están firmadas, si bien recuerdo, pero, estas parecen salir de la misma, eh, si no del mismo taller, pero, pues, del mismo ámbito, pues, franciscano, muy claramente ahí está un franciscano, pero las misiones de Alta California, que son todas franciscanas, ¿verdad? Tienen lienzos de este tipo, lienzos grandes, religiosos, alegóricos, y, y yo me imagino que aquí hay una evidencia de esto mismo sucediendo en Arizona, perdón, en Sonora, donde también los franciscanos tomaron algunas de las misiones jesuitas, y ahí hay muchísimo que estudiar en este, en este cambio de órdenes religiosas, y ciertamente en, hay que dar la atención, y atención a estos cambios, son cambios en, en, en iconografía, ¿verdad? y no hay que, en, en, para la historia del arte es muy importante no ver solo este cuadro, o esta cosa, sino, enmarcarlo en una historia más grande, y se puede, en este caso, por ejemplo, uno que conoce las misiones de Alta California, dice, pues, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, nada más para, y, y bueno, ahí hay, hay una pintura de Santa Teresa, de Jesús, ahí en Tugutama, y uno dice, ¿y eso qué hace aquí? bueno, es que una de las visitas de Tugutama, estaba dedicada a Santa, a Santa Teresa, eso es lo que hace ese cuadro, y hay unos, buen cuadro, que a ver cuando se pueda rescatar, pero bueno, ahí está, y otro que fue el que más me interesó en aquel tiempo, que es este, que es un cuadro absolutamente único, hasta donde sé, en la historia del arte de México, que es la Virgen de Guadalupe, con Juan Diego, pero Juan Diego y su mujer, y sus dos hijitos, cosa que, esto es un, es, se está conservando, pero, pero es algo, al que habría que darle muchísima atención, bueno, para, para terminar, bueno, como les decía, me parece muy, muy pertinente, hablar de, principios, criterios, y normatividad, pero hablar juntos, en la manera en que tengamos tiempo, y la gira, este, los principios, creo que, principios de honestidad, y capacidad del trabajo, eso para mí, quiere decir, que necesitamos, especialización, este, cada quien, tiene que saber, de algo, y saber a fondo, de algo, y, porque, en eso, es donde puede servir, ahora, en los criterios, hay que escoger, hay que, discutimos siempre, pero, y eso son problemas también, de normatividad, especialmente para INA, ¿verdad? Y pienso que hay que escoger, ciertas batallas, además de métodos, y criterios, pero no todo merece, el mismo tratamiento, yo creo que hay que ver también, un poco más, tal vez, de discusión, sobre, sobre esto, y cómo decidir, bueno, de nuevo, debemos de, de encontrar, maneras de, de intercambiar opiniones, más. Lo otro que me parece, muy importante, en cuanto a este tema, es la, la tarea, que es de todos nosotros, de documentar, lo que hacemos, y difundir, que la información, sea, asequible, eso me parece, también una tarea, realmente importante, porque tal vez, en un momento dado, alguien, no, no, no todo el mundo ve, no todo el mundo puede, evidentemente, no todos podemos estar en todos, pero sí es bien importante, que la información, que se recaba, de los, de las, de las, de las tareas, que se hacen, puedan, este, compartirse, para aumentar, crecer en el conocimiento, y, también, creo, que tenemos, entre todos, una gran tarea, de, dar, conocer, lo que se hace, para el patrimonio, en términos de estudio, y de, restauración, conservación, yo espero, creo que esto sí es algo, que a la gente, les interesa, al público, en general, porque de ahí, es un, también, va, a ver la posibilidad, de tener más fondos, y, y más apoyo, y, bueno, y, y, con esto, los dejo, muchas gracias. Física, en la Facultad de Ciencias, de la UNAM, y, el doctorado, en el Laboratorio de Análisis, y Reacciones Nuclares, en AMUR, Bélgica, de 1993, a 1997, desde octubre, de ese año, es investigador, del Instituto de Física, de la UNAM, y, desde 1998, es investigador nacional, actualmente, en el SNIC, y, está a cargo del Laboratorio del Acelerador Peletrón, desde el 2005. Entre sus investigaciones, destaca la caracterización no destructiva in situ, de objetos y materiales históricos y artísticos. Ha consolidado la red de investigación de análisis no destructivos, para estudios en arte, arqueología e historia, en la que participan grupos de la UNAM, de Lina y de Lima. Ha participado de manera relevante, en el estudio de colecciones, en los museos más importantes de nuestro país. Actualmente, es coordinador del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación, y Conservación del Patrimonio Cultural, y es parte del Comité Técnico Académico, de la red temática CONACI, de Ciencias Aplicadas para la Investigación, y Conservación del Patrimonio Cultural. Le agradecemos muchísimo a José Luis, yo creo que también, es muy importante el trabajo que ha realizado aquí, en muchos proyectos ha participado con nosotros, entonces creo que es un conocido, y le agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, también es un gusto estar con ustedes, compartiendo algunas ideas, en torno a esta mesa, sobre reflexiones, en investigación, respecto a la conservación. Sobre todo yo quisiera abordar algunas preguntas, que tienen que ver, sobre cuáles son las capacidades científicas, que existen actualmente, para poder hacer investigación de alto nivel, qué infraestructura y apoyos existen, qué líneas se están abordando, y cuáles podríamos tener mayor eficacia. Bien, y precisamente una de estas nuevas alternativas, tiene que ver con este Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural, LANCIC. Es muy importante decir que, el año pasado fue realmente relevante, para poder establecer estrategias de investigación, a otro nivel, es decir, atrajimos la atención de CONACIC gracias a un trabajo de mucho tiempo, y este es uno de los resultados más importantes. Es un proyecto muy ambicioso, que surge con promoción de distintas instituciones, pero que está llevado a cabo por el Instituto de Física, Investigaciones Estéticas, Instituto de Química, de la UNAM y el INIM. Esta es una iniciativa de la cual soy responsable y el coordinador, y la cuestión es que estas nuevas infraestructuras también implican nuevos retos, nuevas cosas que podemos abordar, pero también al mismo tiempo implican mayores niveles de poder hacer las cosas. En ese sentido, como les decía, no es la primera vez que tenemos apoyo de CONACIC, de hecho, CONACIC nos ha apoyado, diría yo en el 95% de los casos, y la UNAM también con proyectos propios para desarrollar como antecedentes, varios proyectos que tienen que ver con técnicas portátiles, con esta red de análisis no destructivo, con la intención de desarrollar metodologías no destructivas, implementar nuevos equipos y tanto para poder hacer análisis en situ como en laboratorio, formar recursos humanos, integrar grupos de interdisciplinarios de investigación, generar bases de información. Esto lo habíamos podido desarrollar bastante bien, de hecho, también les invito a visitar la página que será actualizada pronto del proyecto Andrea, donde tenemos una visión general de todo este proyecto. Este proyecto para mí ha sido muy exitoso, pues se realizaron una gran cantidad de investigaciones, no solo en la Ciudad de México, sino se pudieron abordar colecciones de diferentes estados de la República, y a veces con más de 20 estudios por año, otras veces menos, dependiendo de la envergadura de la investigación. Y bueno, se estudiaron muchas cosas, pero yo solo algunos ejemplos de todas las cosas que se han realizado. Se pudo conjuntar una propuesta con tres institutos de la UNAM, que ya mencioné, y con el INI, con base en estos antecedentes que ya les he contado a Noli. Y esta es la página que les invito a visitar, del proyecto Andrea, donde tenemos todos estos antecedentes muy bien documentados, en cuanto a metodologías, alcances, ejemplos de las investigaciones que se han realizado, y hasta dónde hemos podido movernos con los equipos para hacer las investigaciones. Estos son algunos ejemplos que he utilizado. Esto también se ha realizado de manera paralela en Europa, es decir, el nivel de investigación y el tipo de proyectos que se están utilizando son equiparables a las iniciativas europeas como esta, que es el proyecto Carisma, en el cual utilizan equipos móviles y el acelerador de llones del rubre. Nosotros tenemos la suerte de tener en el mismo proyecto las dos estrategias, entonces estamos haciendo un proyecto similar a una menor escala. Cuando me han preguntado cuál es la diferencia entre el proyecto Carisma, antes de tener el laboratorio nacional, les decía que es un factor 20 en financiamiento. Hay una diferencia muy importante en los recursos, que ahora hemos podido equiparar. También hay otras iniciativas, esta es mucho más reciente, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, con el Instituto de Artes de Chicago y la Universidad de Northwestern, para poder realizar proyectos de ese mismo tipo. En este caso se solicitan propuestas internas y externas a las instituciones para poderlas revisar. ¿Cuál es el concepto de laboratorio nacional? Bueno, una cosa importante es que están incluidos dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología y el Plan de Desarrollo de CONACY, y se debe entender como una unidad especializada con equipo y personal capacitado de alto nivel, para dar servicio a investigadores y a diversos sectores de la sociedad, en temas fundamentales para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Además, creando recursos humanos de alta calidad. Y en ese sentido, es muy bueno que hayamos podido lograr este Laboratorio Nacional de Ciencias para el Patrimonio Cultural y su conservación, porque ya lo hemos subido a este nivel de importancia para el país. Las actividades que están propuestas para cualquier laboratorio nacional incluyen fortalecer infraestructura científica y tecnológica a nivel nacional, consolidar el capital humano, establecer estrategias de gestión, de calidad, ofrecer servicios, realizar inclusión, promover publicaciones, dar cursos de capacitación y entrenamiento especializado, promover la vinculación con los sectores productivos, organizar procedimientos o sistemas de respuestas para emergencias nacionales, como los que se han mencionado precisamente. Clara, tener un brazo fuerte para poder responder ante estas situaciones y tener vínculos internacionales. Muchas cosas, ¿no? O sea, implica muchos compromisos. Pero, afortunadamente, este Laboratorio Nacional, tal como se ha concebido a diferencia de otras estrategias que había iniciado con ASIC en otros exenios, tiene que ver con que el Laboratorio Nacional es una red de laboratorios. No estamos creando un laboratorio nuevo, con un edificio nuevo, llenándolo de gente nueva, comprando equipo nuevo, sino ya aquí la idea es juntar grupos que están consolidados y que tienen, en este caso, más de 15 años de trabajo para incorporar sus fortalezas y disminuir sus debilidades en cuanto a sus carencias que puedan tener respecto a otras técnicas o métodos. Entonces, en este caso, el Laboratorio Diagnóstico de Obra de Arte de Investigaciones Estéticas está enfocado a técnicas de imagen y técnicas de microscopía, el Instituto de Física, a técnicas espectroscópicas y análisis con ACD-Jones, análisis microanálisis. Se creó un laboratorio completamente nuevo en el Instituto de Química dedicado a materiales naturales y a todas las técnicas cromatográficas. Se creó un laboratorio completamente dedicado a este tipo de actividad. Y el ININ también ha hecho optimizaciones en sus técnicas de microscopía electrónica. Es decir, estaríamos consolidando un grupo de trabajo que va a poder responder con infraestructura y personal de alto nivel, tal como lo pide CONACY, a estas cuestiones. Esta es la página institucional. Después tendremos unas más bonitas, pero no son las que nos pide CONACY. Y los objetivos que tenemos es fortalecer los estudios históricos apoyándonos en la materialidad, conformar un repositorio de materias primas que muestran el patrimonio cultural. Muestras, también me refiero a réplicas. Réplicas a partir de los análisis de los objetos para poder entender qué es lo que estamos observando en los materiales, no tanto muestras patrimoniales, aunque eso podría ser también. Sintetizar y generar nuevos materiales para la conservación del patrimonio cultural, ya que el perfil de los materiales y las condiciones de conservación en México son muy distintas. Y luego abrir un espacio interdisciplinario para la formación de recursos humanos especializados. En ese sentido, la misión es ampliar el conocimiento desde la física y la química en el patrimonio cultural material, conllevar a la evaluación de acciones para tomar decisiones en cuanto a la conservación, articular metodologías y protocolos, es decir, establecer estrategias que se puedan generalizar. En cuanto al diagnóstico, por ejemplo, de pintura rural, caracterizar a cultivantes orgánicos, obtener materiales de referencia, generar nuevos materiales de referencia que no existen actualmente, evaluar mecanismos de deterioro de materiales orgánicos, estudio de procesos de obtención, uso y conservación de materiales, en cuanto a conservación preventiva, diagnóstico de objetos intervenidos en el pasado con materiales que ya se han alterado. Y en cuanto, para hablar generalmente, hay tres fases de análisis, una de examen global, en la cual se han fortalecido las técnicas de imagen y las técnicas de microscopía en situ, incluyendo un microscopio electrónico para poderlo transportar y poder hacer análisis de objetos pequeños. Una segunda fase de análisis no invasivo con todos los espectrómetros que antes no teníamos para poder hacer las mediciones con técnicas de imagen, siempre no destructivas, o espectrómetros con luces desde un láser hasta rayos X. También se hizo una utilización de los sistemas del acelerador penetrón para establecer estrategias de muestreo estratégico cuando sea el caso mínimo y representativo, para después ya proceder a muchas técnicas del laboratorio a nivel de microanálisis con muchas técnicas, inclusive ya también debido a una interacción con otra temática que es la de usuarios de sincrotron, poder acceder inclusive a un sincrotron para hacer análisis. Esto cubriría lo más global hasta lo más específico en cuanto a técnicas y métodos. Y entre las cosas más importantes porque hay una gran cantidad de dispositivos nuevos que estamos trabajando para utilizarlos y poderlos poner pronto a disposición para hacer los estudios, pues tenemos investigaciones estéticas un microscopio electrónico combinado con un microscopio óptico que se llama microscopia correlativa. Es un sistema que no existía antes en ninguna parte del país y que lo que hace es combinar la información de la imagen con la información de microscopía electrónica y combinarlas en una sola imagen. De manera que ustedes puedan pasar de una imagen de microscopía electrónica a una imagen óptica con la misma, como si estuvieran pasando de una imagen a otra. Eso va a facilitar muchísimo la interpretación de la información de análisis de muestras. Lo que les comentaba del laboratorio nuevo completamente con técnicas de cromatografía, todas las disponibles, y con técnicas de resonancia magnética nuclear para hacer los estudios de los materiales orgánicos en el Instituto de Química de la UNAM. Y la optimización de los equipos portátiles, tanto renovar algunos como contar con nuevos sistemas como reflectancia de luz en el visible y el cercano infrarrojo, la difracción de rayos equis portátiles, la microscopía electrónica portátil, y hacer cosas como esto que es también nuevo, que es poder hacer mapeos con resolución de elementos traza, no se puede hacer en microscopía electrónica convencional, y eso a partir de una línea que ya está en funcionamiento en el acelerador pelétron para hacer microanálisis y micromápeos. Digamos que, para responder para qué me serviría esto, lo que intentamos hacer es estudiar los granitos, por ejemplo, en una capa pictórica de algún pigmento y a partir de las trazas tratar de decir de dónde vienen los pigmentos, por ejemplo. Y alguno de los sistemas nuevos es este tipo de sistema de análisis multispectral que hace un barrido de una superficie para generar un cubo de imágenes. normalmente cuando uno toma una fotografía tenemos en la fotografía integradas todas las longitudes de onda en la imagen. Aquí lo que hacemos es al contrario de doblarlo y separar esa imagen en longitudes de onda que irían desde el visible hasta el rojo medio. ¿Y eso para qué? Para poder ir a la imagen que correspondería a las longitudes de onda donde tenemos información química de pigmentos y materiales orgánicos y en la imagen decir en qué parte de esa superficie estarían los materiales. es decir si por ejemplo yo tengo esta iluminación no les puedo enseñar nada mexicano porque pues estamos en el proceso de optimizar el sistema poder establecer en qué partes tenemos los pigmentos observando a longitudes de onda específicas donde tendríamos mayor brillo o opacidad de esos pigmentos o bien en qué partes tendríamos aglutinantes o combinación de aglutinantes buscando a las longitudes de onda de esos materiales orgánicos. Eso es un gran avance creo que les queda muy claro para que después ya puedan decidirse sobre tomas de muestras y hacer análisis ya muy finos con técnicas cromatográficas. Para poder echar a andar el laboratorio hemos propuesto subproyectos tres de estos ya están en proceso bueno ya empezamos con el cuarto con instituciones nacionales por supuesto para caracterizar los materiales orgánicos naturales y sintéticos establecer estrategias de diagnóstico del mecanismo de alteración en pintura mural por ejemplo evaluación de condiciones de almacenamiento en bodegas y museos desarrollar nuevos materiales para la conservación son proyectos piloto no son los proyectos que vamos a hacer a lo largo de solo con el laboratorio nacional simplemente para que nos den la sinergia de empezar a colaborar y a trabajar juntos para poder realizar estos grandes proyectos y digamos alguna de las cosas que hemos hablado entre los comités de laboratorio es poder realizar tal como además nos pide con ASIC estudios puntuales como servicios y asesorías que sería algo que se podría pedir continuamente al laboratorio proyectos a mediano plazo que implicarían recursos concurrentes de las instituciones entre cada dos y tres meses habría una convocatoria y proyectos a largo plazo con recursos institucionales que sería a nivel semestral es decir proyectos de gran envergadura que implicarían investigaciones a largo plazo y todo eso pues abriría una convocatoria que sería evaluada por el comité técnico del laboratorio para decidir cuáles tendrían prioridades por darles algunos números nosotros todavía no sabemos como de qué orden vamos a tener solicitudes pero bueno el proyecto Carisma este que les hablé que se estaba realizando a nivel europeo en un semestre recibían cuatrocientas solicitudes cuatrocientas solicitudes de las cuales se atendían en el orden de siete eso es a nivel europeo nosotros podríamos pensar un nivel menor pero dependiendo de la envergadura se trataría de dar respuesta a todos estos proyectos nosotros recibimos la mayoría de los equipos a fin de año del año pasado hace un mes empezaron a ligar los equipos de mayor envergadura y esperamos poder tener una inauguración del laboratorio para septiembre de este año es decir estamos trabajando mucho y de hecho varias cosas como la vinculación con empresas para evaluar materiales para conservación ya tenemos adelante de dos años estamos tratando de avanzar lo más posible para poder entrar en funcionamiento oficial y ya con todos los comités de trabajo lo más pronto posible y también algo que hemos establecido es tener una relación muy estrecha con otro de los logros precisamente de este trabajo que es la red temática de CONACYT de ciencias aplicadas a la investigación y conservación del patrimonio cultural que es una iniciativa de muchas instituciones hay un comité técnico de la red que también tiene digamos un comité ampliado en el cual participa en todas estas instituciones el responsable es el doctor Luis Barba y esto pues le pedí que lo empujáramos y fue posible sacarlo y es muy importante porque es una red donde después de una primera prospección no tenemos todos los grupos que existen en México pero tenemos muchos de los que están haciendo investigación desde los materiales y encontramos 40 grupos con 140 participantes uno diría bueno es un número muy importante sí si comparamos esta red por ejemplo con otra red que tiene CONACYT sería una red de tamaño hacia medio a grande y estamos hablando de redes que tiene CONACYT en nanosciencias en medicina en genética en otras áreas que han recibido muchísimos recursos entonces esta red realmente estaría en la envergadura de cumplir investigación de muy alto nivel y poder establecer varias cosas de hecho actualmente el grupo el proyecto Carisma se ha convertido en algo que se llama Iperion que está haciendo exactamente lo mismo con estas redes temáticas es decir juntar grupos de investigación a nivel ya nacional no tanto europeo para que trabajen juntos y lleven a cabo investigación en todo el país ahora una red temática también está incluido dentro de la ley y del plan de desarrollo para este sechenio y se basa en algo que es muy importante para poder trabajar juntos que lo dice aquí uno de los personas que trabajan CONACYT que tiene una gran experiencia de cómo hacer ciencia de forma conjunta la ética de la confianza y la colaboración permite a los participantes de una red reducir la competencia ayudarse a resolver problemas científicos intercambiar estudiantes en fin sumar fuerzas en cierto sentido la red científica convierte a todos a todos sus participantes en colegas todos comparten ideas todos comparten la infraestructura tecnológica de la red este es el espíritu de la red y también va implícito el espíritu del laboratorio nacional en el sentido de ser una red también de laboratorios es decir la competencia en ciencia es buena porque permite desarrollar cosas pero en un país como el nuestro y de hecho en los países desarrollados también se hace así la colaboración es la que permite alcanzar otros niveles y estos proyectos nacionales deben entenderse como eso como una oportunidad de unir esfuerzos para lograr objetivos a un alto nivel a otra escala de trabajo es tal como lo que sucedió históricamente en los laboratorios nacionales en Estados Unidos que se emplearon para resolver problemas que tenían que ver con la guerra pero al fin y al cabo lograron generar mucho más conocimiento y desarrollo gracias a este tipo de trabajo conjunto o la carrera espacial ¿verdad? esos son ejemplos que se pueden tomar de cómo el trabajo conjunto logra llevarnos mucho más lejos esta red es una asociación voluntaria es decir hay laboratorios que no están con nosotros porque no quisieron o no pudieron o no contestaron nuestra convocatoria es una cosa bien importante solo quienes quieran colaborarlo lo harán para tratar desde una perspectiva institucional y articulada resolver problemas complejos y proyectar del país como es el caso de nuestro patrimonio y consolidar la formación del capital humano ¿qué actividades son las que tenemos que hacer dentro de la red? promover el desarrollo de proyectos conjuntos promover la movilidad de investigadores y de clientes a partir de estancias cortas entonces la red daría recursos para que puedan ir a otros laboratorios a hacer mediciones o colaborar o reciban ustedes por ejemplo a alguien que quisiera hacer una investigación específica realizar la difusión de todas esas actividades e investigaciones promover publicaciones promover la difusión organizar eventos académicos talleres de capacitación promover la vinculación con los sectores económicos y sociales organizar respuestas a problemas nacionales ¿esto ya lo han hecho otras redes? sí por ejemplo el caso de contaminación aguda que ha sucedido en el norte las redes temáticas correspondientes han sido la respuesta de CONACYT para ayudar a resolver esos problemas ahora es claro que las imágenes que nos enseñó Clara nos hablan de esa urgencia de problemas que requieren una solución también importante y rápida y en ese sentido la idea es que la red fuera casi tenemos tres zonas en las cuales están distribuidos los colaboradores de la temática el occidente que es Michoacán Jalisco esencialmente el centro que va desde Morelos hasta San Luis Potos y siguiendo todos esos estados y en la península de Yucatán estaría Campeche y Yucatán como estados en los cuales hay grupos de investigación otra cosa que también promovería la red es apoyar el uso de los laboratorios especializados es decir que el laboratorio nacional pueda ser un brazo fuerte de esta red los objetivos que se han planteado para la red pues tienen que ver con precisamente establecer esta red crear estos vínculos tenemos grupos que cubren desde la prospección la adaptación el análisis de materiales la conservación unificar y desarrollar mejores prácticas es decir métodos que sean comparables entre los diferentes laboratorios para generar el mismo tipo de información que nos permita decidir mejor sobre qué acciones tomar realizar el intercambio de expertos también traer expertos que nos enseñen cosas que no sabemos cómo hacer formar los recursos humanos especializados y crear y compartir bases de información globales del patrimonio las metas que se tienen pensadas para el 2015 es realizar una reunión general en agosto o septiembre dependiendo de cuándo tengamos los recursos de CONACY promover un programa de reuniones de los nodos y los temas de la red promover un programa de intercambio de investigadores y estudiantes promover las publicaciones vincular nuevos grupos es decir se abrirá una convocatoria para que otros grupos se integren a la red generar convenios de colaboración que permitan trabajar dentro de este marco institucional y apoyar la realización de estudios en laboratorios especializados todo esto yo creo que son esfuerzos muy importantes que nos hacen ver que hay vías con las cuales podemos empezar a trabajar y como decía ya pensar en trabajos de otro nivel de otra envergadura involucrando al laboratorio nacional pero también a todos los miembros de esta red para darle una sinergia y otra dinámica al estudio del patrimonio cultural gracias aplausos 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 para tener la participación de Yalín consideras Vargas quien es licenciada en restauración de bienes muebles por DENCRIN y maestra en ciencias conservación forense por la universidad de Lincoln del reino de Dinos ha sido acreedora al premio nacional INA por Coremans en dos ocasiones y es titular del área de conservación del patrimonio cultural metálico y participante en las asignaturas de ciencia aplicada a la restauración del patrimonio cultural en DENCRIN desde el 2001 su actividad se centra en el estudio del patrimonio cultural metálico sus mecanismos de alteración posibilidades para su tratamiento y evaluación y participa en proyectos de investigación con ASIC y PRODET C bueno pues muchas muchas gracias particularmente por haberme invitado y los que están aquí me siento muy honrada de seguir a estos tremendos monstruos y en el mejor de los sentidos es posible claro porque bueno compartir una mesa con Clara Bardellini y José Luis por acá no es algo que sería bueno pues voy a empezar por una cosa hace unos pocos años tuve la oportunidad de estudiar un poco de sistemología y eso ayuda a resolver muchas cosas respecto de mi posición en el mundo como restauradora y creo que es mi obligación compartirla la verdad es que no puedo empezar a hablar sin hablar un poco de lo que es la ciencia y es que pues hasta la secundaria muchos fuimos creados con que la ciencia era esta cosa cartesiana de que observo vomito una hipótesis hago una serie de análisis hago una teoría y entonces ya estoy haciendo ciencia porque voy a predecir como función del mundo de una forma objetiva clara minuciosa y que no tiene posibilidades de reflexión y hacia eso fuimos y muchos nos lo hemos creído de hecho este es un parte de un documento que publica por ahí un arquitecto de nombre Luis Cerco que habla de que tenemos que pasar de la restauración científica como la explicaba Camilo Boy de compañía e ir hacia estos planteamientos científicos alejados de los criterios filosóficos para buscar alcanzar restauraciones objetivamente reversibles irrebatibles bien proyectadas bien ejecutadas viables en precio y en plazo de forma no perjudicial demostrable para el bien cultural del que se habla en el debate etc. todo estaría perfectamente de acuerdo excepto por la parte de irrebatibles de verdad si fuéramos una ciencia dura podría ser posible y ni aún así pero bueno no es Luis Cerco el único que lo opina alguien recientemente lo explicó respecto de un proyecto como la inspiración la intuición y el empirismo se acaban el resultado de cada uno de los 20 estudios que se realizarán será un diagnóstico científico e irrefutable que nos permitirá realizar una restauración científica de alto nivel debe restaurar que quien lo dice no es un restaurador pero entonces esto nos lleva a pensar otra vez en esta imagen de la ciencia como que se empieza a volver también casi una religión si lo dice la ciencia es irrebatible es como si lo dice el papa es irrebatible ya hasta el papa lo podemos rebatir por rebelde pero la ciencia no y pues bueno Muñoz Viñas pues nos dice que estas ideas de minuciosidad determinismo y objetividad absoluta pues son a menudo absurdas que no son a menudo absurdas solamente en restauración pero particularmente en restauración porque el patrimonio cultural no nace de la objetividad el patrimonio cultural nace de los seres humanos que somos absolutamente subjetivos con frecuencia somos completamente imposibles de prever a largo plazo no tenemos tantas cosas que no son objetivas que es un poco complicado pretender que vamos a tener restauraciones y relativa y esto es una cosa muy interesante estamos viviendo un cambio de paradigma hace pues ya 23 años que miren restauración era definida por Philip Worth y como ustedes recordarán por ahí escribió este libro de la conservación en una carrera contra reloj tal cual la restauración es una carrera contra reloj para obtener la máxima prolongación de la vida del material y por tanto de la obra de arte tal propósito también implica que la restauración no es una rama de la ciencia su objetivo no es lograr ciertos resultados históricos o científicos sino utilizar dichos resultados en beneficio del objeto Philip Worth era un conservador que llevaba décadas de experiencia cuando lo dijo sin embargo creo que ya no todos estamos tan de acuerdo con él como Elizabeth Pay con quien sí estoy muy de acuerdo la conservación es una ciencia aplicada relativamente joven así tal cual y entonces habría que pensar en la ciencia básica y la ciencia aplicada estas definiciones miles que existen acerca de la ciencia básica como la que crea conocimiento nuevo y la ciencia aplicada la que ocupa ese conocimiento para resolver un fin práctico la verdad es que es muy difícil señalar cuando algo solo es ciencia básica y cuando solo es ciencia aplicada pero sí me gusta pensar y creo que no soy la única en que voy a decir que sí estamos hablando de una ciencia aplicada relativamente joven y bueno se le irá quitando a la juventud pero bueno que tenemos formas de resolver las cosas ¿y por qué digo esto? pues bueno Thomas Kuhn Thomas Kuhn nos hablaba de estos cambios de paradigmas de cómo la ciencia no es esta cosa inamovible del positivismo cartesiano sino es una estructura cognoscitiva dinámica que surge y se desarrolla dentro de un contexto histórico social un paradigma constituido por un conjunto de valores cognitivos que dependen de la comunidad científica entonces ¿cuántas cosas subjetivas hay allí? un montón y bueno andando un poco más en el tiempo tenemos este maravilloso señor que él mismo se señala como uno de los tantos padres de las ciencias de la complejidad porque dice si buscamos un padre de la complejidad pues no esto es todo una formiscuidad padres hay muchos y él se señala como solo uno de tantos bueno entre las ciencias de la complejidad se señala que el método científico clásico cartesiano y su enfoque entran en crisis pues al intentar explicar el todo a partir de sus partes no siempre se permite comprender fenómenos políticos económicos sociales naturales culturales obviamente cuyas características y potencialidades solo son visibles cuando interactúan con otros elementos y que más evidente en nuestro caso que el patrimonio cultural entonces creo que las ciencias de la complejidad están muy muy cercanas a nosotros y si les interesa pues está disponible en línea la tesis de Sara Violeto que fue producida en la Universidad Politécnica de Valencia y dirigida por nada menos que Salvador Núñez Viñas así que pues bueno yo creo que lo disfrutarán bastante bueno entonces pensamos en los objetos como bienes culturales que tienen una serie de características objetivas y subjetivas ¿no? las subjetivas están todo en lo material la restauración incide en algún punto genera cambios cambios materiales obviamente en la apariencia que es obviamente también dentro del rango de lo sensible y en el significado y pues todo esto no lo podemos ver nosotros solamente los restauradores no lo pueden ver simplemente los científicos de las ciencias duras y no lo pueden ver solo los científicos sociales necesitamos estar todos juntos y necesitamos trabajar de manera colaborativa lo cual no siempre nos ha resultado sencillo porque es muy difícil combinar la voluntad de muchas personas y poder traspasar nuestros egos nuestras propias limitaciones pero solamente así como vamos a poder seguir avanzando y pues bueno la investigación científica no es solo obtención de datos nos hemos quedado a veces hasta esa línea en que bueno pues tengo miles de millones de datos y esto ya es muy científico ¿no? tenemos cualquier cantidad de trabajos que tienen 500 cuartillas 370 son acerca de análisis materiales hay dos que dicen que hice ninguna que dice por qué lo hice y otras 15 de conclusión ¿no? cuando pues nuestro trabajo es más allá ¿no? es justamente la decisión entonces la investigación científica sirve para resolver problemas requiere comunicación y la investigación y la comunicación pues son actos eminentemente sociales y aquí hay una cosa maravillosa que me encontré también de Michelle Foucault saber consiste en restituir la gran caniza uniforme de las palabras y las cosas hacer hablar a todo hacer nacer por encima de todas las marcas el discurso segundo del comentario entonces no es el dato solo necesitamos comentarlo porque lo propio del saber no es ni ver ni demostrar sino interpretar conocer las cosas es revelar el sistema de semejanzas que las hace ser más próximas unas con otras los restauradores podemos ver esas cosas y a veces nos da miedo señalar porque creemos que no tenemos la autoridad suficiente porque no somos suficientemente científicos la naturaleza no puede ser entendida por sí misma así la tarea infinita del comentario se reafirma por la promesa de un texto efectivamente escrito que la interpretación revelará un día por entero si lo quieren leer completo está en las palabras y las cosas una etología de las ciencias humanas bueno pues entonces podríamos concluir que investigar es conversar y aquí voy hacia uno de los más grandes rencores que tenemos los restauradores en nuestro interior los restauradores no investigamos estamos señalados incluso en la estructura del instituto como restauradores administrativos técnicos manuales no investigadores entonces los investigadores hacen una cosa y los restauradores otra la verdad es que tendríamos que considerarlo tendríamos también que pensar qué es investigar y por ahí me armé esta definición a partir de cachitos de diversas propuestas pues investigar es la formulación de preguntas la colecta de información de forma empírica ordenada crítica y sistemática sobre las relaciones entre características y fenómenos la organización y análisis de los datos para obtener pautas relaciones y tendencias que ayuden a dar respuesta a esas preguntas mediante el entendimiento la construcción de predicciones en un abanico de escenarios y o la toma de decisiones nosotros hacemos eso a cada rato nos dedicamos a hacer estas cosas entonces investigamos y en ese proceso generamos conocimiento a veces también pensamos que solo lo que hacemos antes de restaurar es investigar pero cuando estamos restaurando generamos cualquier cantidad de conocimiento el problema es que no lo estamos comunicando y ahí es donde parece que no investigamos bueno pues entonces pensamos también para investigar hay que identificar un problema después hay que ver la pantalla porque no se alejamos hay que ser conscientes sobre cuán significativo es ese problema entonces cuando sabemos cuán significativo es estamos justificando tenemos que delimitar porque obviamente no podemos saber todo sobre ese problema en el periodo de nuestra vida casi nunca va a poder suceder identificar cómo obtener la información pertinente y entonces aquí es donde nos podemos de acuerdo con todos nuestros colegas con todos nuestros compañeros de otras ciencias las sociales de los duras empezamos a obtener información con ellos la analizamos críticamente de manera conjunta analizamos la información para la resolución del problema qué tanto va a aportar para la resolución del problema a lo mejor es algo que solo sabemos hasta allí porque teníamos expectativas más altas ¿cómo te avanzaron? ¿no se mueve? y esta parte importantísima comunicar porque sin comunicación parece que no pasa nada ¿no? y entonces sí podemos decir que estamos investigando y frecuentemente y frecuentemente lo más complicado del proceso es identificar el problema ¿no? aparentemente es lo más sencillo pero no todos los que hemos intentado hacer una tesis sabemos que hay un problema pero es como etéreo es muy difícil de señalar sé que quiero resolver pero no sé cómo lo delimito de tantas cosas entonces pues bueno aquí una cita lo que distingue a los grandes investigadores es su lucidez para encontrar un problema cuya solución hace que el asunto se vea de una manera diferente ¿qué nos falta a los restauradores? pues creo que tener la voz suficiente para decir este problema que estoy identificando es suficientemente significativo como para que lo investigue y se lo pueda compartir a los demás aquí hay una cosa muy interesante el punto más crítico en la restauración es determinar el estado ideal del objeto aquel en el que pueda cumplir su función para con la sociedad se ha movido un poco pero bueno así a esas cosas ¿cómo sabemos cuál es el estado ideal? pues a través de numerosas consideraciones sobre las características materiales y no materiales de los objetos o lo que señala Clark como la tarea esencial de comprender aquello que se va a conservar bueno entonces nosotros identificamos problemas de conservación y restauración de la imagen 1 a la imagen 2 todos los que están aquí pueden identificar un problema diferente sin embargo a veces nos hemos ido con la finta de que no podemos determinar nosotros cuál es el problema y entonces le preguntamos a alguien más que a lo mejor nos contesta el problema es no saber identificar el nivel de limpieza entonces voy a hacer medidas cromatográficas y perdón colorimétricas y hasta que las tengas y tengas todos los resultados numéricos ya vas a poder saber hasta dónde limpiar porque tu percepción y todas las otras cosas que supones que sabes y que son tus argumentos no sirven la estadística sí sirve y es algo muy interesante también pensar en las últimas elecciones cuando escuchaba un analista decir si lo torturas lo suficiente un número te dirá lo que tú quieres y pues bueno la estadística no es todo justamente el ejemplo que mostraba la doctora Bargelina hace un rato se pudo haber hecho estadística sobre este cuadro atribuido a Villalpando pero la decisión de qué tanto reintegro o qué tanto limpio no depende de la estadística los problemas de la restauración pues frecuentemente o del patrimonio cultural no son de qué tanto se ha investigado en lo material o incluso en lo social aquí es de por qué se decidió descubrir tanto de Pompeya por qué no se decidió hacer otro tipo de estrategias por qué no hay dinero para conservarlo todo y este caso es es lo más interesante les comparto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la coordinación eran tres campanas en una comunidad de Nuevo León se robaron dos las hicieron pedazos para venderlas por kilo y nuestros problemas no son tanto materiales materialmente sí representan un reto obviamente las vamos a soldar las vamos a pegar como por la loca obviamente no qué le vamos a entregar a la comunidad es lo más complicado en realidad de la toma de decisiones aquí se entregamos sus campanas incompletas porque no están completas se las entregamos pegadas se las entregamos en réplicas qué van a aceptar qué no van a aceptar y esas son cosas que no decidimos solo los restauradores es lo que tenemos que decidir con la gente no tenemos las herramientas de la antropología y la sociología necesitamos trabajar con antropólogos y sociólogos y necesitamos ser sencillos permanentemente y pues bueno no son problemas de investigación tampoco los que han llevado a que sucedan estas cosas por supuesto son problemas de falta de posicionamiento de nosotros como especialistas todos involucrados con el patrimonio cultural dentro de la sociedad necesitamos hacernos visibles de verdad ninguna de estas cosas pasó porque la gente de restauración no supiera cómo se restaura leche o mono no supiera cómo se limpia una escultura monumental o no supiera cómo se tiene que dar mantenimiento a una escultura de oro y aquí voy hacia una cosa que me encanta me la dijo en un corto alguien que se ha convertido casi como en mi gurú el doctor Joaquín Barrio y se la hacía tal cual el núcleo de nuestra ciencia es la intervención y lo que lleva para acá de conocimiento y toma de decisiones química, física y epistemología posibilitan hacer mejor y con más medios nuestro trabajo los médicos especialmente la medicina quirúrgica con quien tenemos tantas afinidades lo tienen muy claro lo complicado es intervenir al enfermo y solucionar su salud a futuro o al menos mantenerle vivo el radiólogo y el analítico proporcionan datos cada vez más valiosos para poder tomar una decisión que compete siempre y solo a quien opera pero hay mucha gente muy confusa la acumulación de datos analíticos abruma y quizás desorienta a la gente recién llegada nuestro objetivo no es otro que intervenir y conservar con ideas con criterios y principios actuales con técnicas de vanguardia con inteligencia una responsabilidad que no compete en el analítico es solo nuestra y pues creo que entonces estamos de acuerdo que si tenemos que tomar todas estas decisiones no investigamos de verdad los restauradores no investigan yo creo que sí y aquí me gustaría pensar en una analogía que tenemos con con otra profesión que me compartieron hace poco acerca del periodismo el periodismo no es propiamente hablando escritor o novelista tampoco es sociólogo sería mucho decir que es un historiador menos político pues es el sensor de la cosa pública luego el periodista es la suma de todas las cosas que no es y esa suma de peculiaridad explica por qué no se exige un diploma universitario para el desempeño del periodismo el periodista es el que se gana la vida como tal y nadie más y entonces habría que pensar el conservador y el restaurador es la suma de todas las cosas que no es no es artista no es artesano y en eso no es ni carpintero ni fundidor ni ceramista ni bordador etcétera no es arqueólogo no es químico no es físico no es historiador no es sociólogo el restaurador es el que conserva y restaura y por lo tanto investiga en consecuencia entonces pues también somos la suma de todo lo que usan y me pedían que también les hablara acerca de las cosas que hacen falta para llevar a cabo investigación y me encontré esta otra cita acerca de alguien que estaba haciendo análisis y estaba decidiendo cosas nos decía que la observación indica el estado la reflexión indica qué hay que hacer la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar cómo pensar y qué pensar esto nos lleva hacia el camino de la investigación ¿no? podríamos pensar que lo dijo no sé a lo mejor Albert Franz Lanort desde la química y la restauración o lo dijo algún restaurador eminente no lo dijo una enfermera entonces pues bueno todos estamos haciendo investigación cada que estamos resolviendo problemas de una forma clara que quiere llevar a la generación de pues sí nuevo conocimiento de las cosas que necesitamos para investigar pues necesitamos ética y no es porque no la atendamos sino porque es una de las cosas que siempre debe estar presente comienza desde la pertinencia de los objetivos y preguntas verdaderamente esto que voy a investigar lo amerita y no manipular la conveniencia propia de los objetivos ¿no? la transparencia de los datos obtenidos perfectamente delimitados sin cucharados ni maquillajes que eso pues es desafortunadamente muy frecuente en cualquier área de la investigación ¿no? desde el principio ya se sabe qué es lo que se va a concluir ¿no? y eso pues no no abona ni a la ni a la profesión ni a la investigación la confidencialidad no pasaba tanto en restauración pero conforme nos estamos haciendo cada vez más hacia la vida académica resulta que alguien produce algo de conocimiento no se publica en ese momento y alguien más lo usa entonces necesitamos verdaderamente ser respetuosos con eso dominar la temática y profundidad en el desarrollo ¿no? y tener profundidad en el desarrollo reconocer siempre y referir aunque nos lo digan en el pasillo si no es nuestra idea hay que reconocérsela porque eso que aprendió alguien no lo aprendió para dármelo a mí como un regalo ¿no? o sea lo sabe por su propio esfuerzo diferenciar las aportaciones de otros de las propias lo mismo ¿no? y esto pues nuevamente las personas con las que se interactúa durante el desarrollo de una investigación no son objetos sino sujetos con una dignidad que respetar y esto va desde el colega hasta el señor que me está dando la información en la iglesia respecto de ese cuadro en lo particular que tuvo algún año ¿no? y aquí hay también una cita de Claudia Cristiani que hablaba acerca de cuáles son las técnicas más adecuadas para investigar la cerámica ¿no? y mencionaba estos tres puntos el conservador restaurador debe estar familiarizado con las características del objeto para poder hacer preguntas y solicitar o acordar los procedimientos adecuados para que los resultados de la investigación sean útiles o sea no voy a hacer 70 análisis donde a lo mejor nada me sirve para decidir ¿no? o sea necesito hacer el análisis prudente para este caso a lo mejor solo necesitaba ver si se disolvía con agua o no en lugar de hacerle el análisis más caro complicado inaccesible si no se tienen los datos claros los objetivos de estudio claros podemos estar en el asombro de la tecnología y realizar estos análisis que aunque modernos pueden no ser los más adecuados para el problema que se pretende resolver y hay una gran cantidad de técnicas que proporcionan datos muy diferentes y lo adecuado de una u otra depende de las preguntas que se formulen para el problema físico y aquí quiero recordar también las palabras de Giorgio Torraca debe quedar claro que el examen de los artefactos históricos en sí mismo no es ciencia de la conservación si este análisis no participa para el tendimiento con fines de conservación entonces es arqueometría y la arqueometría es por demás válida pero no nos podemos quedar en la arqueometría nuevamente y decidir a partir de otra cosa ¿para qué le hago todos estos análisis? igual lo voy a limpiar con canazol y ponerlo para lo como si no lo hubiera analizado nunca tal vez es la opción buena pero necesitamos dejar mucho más claros nuestros procedimientos y nuestros argumentos el restaurador debe estar familiarizado con las características del objeto también para interpretar los resultados todo mundo los va a poder interpretar de una manera distinta pero somos nosotros los que tenemos esta formación más variada los que tuvimos clases de historia tuvimos clases de técnicas de investigación de ciencias sociales y química y no sé qué tantas cosas más es como lo decía un colega tenemos un oceno de conocimiento de un milímetro de espesor pero ese milímetro de espesor debería ayudarnos a señalar con quién tengo que trabajar y qué es lo que tengo que discutir con esa persona y bueno también necesitaba hablarles con qué infraestructura y apoyo contamos pues me gustaría pensar que la principal infraestructura la tenemos cargando todos sobre los hombros y que nos funciona muy bien de lo demás no andamos a mí entonces habría que decir qué es lo que necesitamos pues necesitamos tener posgrados es muy triste pero las aunque uno domine su área de estudio si no tiene los grados que lo señalen ni el CONACYT ni ninguna institución nos van a dar recursos para que tengamos equipos entonces pues ni modo hay que poderlos estudiar y hay que tener los grados una vez que tengamos el equipo pues la verdad es que no vamos a formarnos para ser especialistas en microscopía de rayos en microscopía electrónica de barrido en difracción de rayos y ninguna de esas cosas no es nuestro trabajo nuestro trabajo ya quedamos que es decidir tomar decisiones para la conservación del patrimonio entonces hay que contratar al personal que si esté especializado en estas cosas o por lo menos necesitamos presupuesto necesitamos convenios para que entonces si seamos parte de la ANSI si podamos cubrir todos los requisitos para que el instituto por lo menos forme parte de la ANSI y de otros tantos necesitamos desarrollar planes de investigación planes de investigación institucional hacia que podemos ir y bueno creo que la coordinación está siendo bastante en este momento al respecto en las escuelas están armando cosas que si podemos investigar no vamos a gastar nuestro esfuerzo intentando prender pequeñas velitas cuando a lo mejor nos podemos reunir y tenemos un gran incendio y yo creo que lo primero que necesitamos es creérnosla creérnos que si somos investigadores que nuestros resultados son útiles son importantes y a partir de eso pues también necesitamos suporte institucional o sea no se vale que el instituto siga diciendo los restauradores no son investigadores o sea a lo mejor podemos hacer separaciones administrativas muy útiles en el sindicato y demás pero no decir lo que tú haces no es investigación bueno a lo mejor es investigación aplicada pero hasta ahí o sea como si el decir aplicado fuera ser condescendiente bueno finalmente líneas de investigación prioritarias desde mi personal postura restaurantera pues la caracterización que de eso nos han estado ayudando muy maravillosamente nuestros compañeros de las ciencias duras y también de las ciencias sociales esta caracterización que deriva en estudios tecnológicos no solo en decir es plomo es cobre sino cómo se hizo qué implica que sea plomo y que sea cobre que nos abre un mayor conocimiento de la producción el comportamiento y la alteración tomar decisiones me permita evaluación de materiales y técnicas de conservación restauración exhibición y resguardo o sea de las que ya hemos aplicado de las que estamos usando y bueno cuando hablo de técnicas también hablo acerca de las decisiones que tomamos y usarlas si estas reposiciones son las formas más adecuadas para resolver el problema cómo lo hicimos y con qué lo hicimos habría que ponerlo en tela de juicio no porque esté mal sino para saber si está mal o si está bien necesitamos un entendimiento de la complejidad y relevancia inmaterial y eso obviamente es con nuestros compañeros científicos sociales con la sensibilidad del restaurador porque son cosas ligeramente distintas que tenemos que compartir propuesta de nuevos materiales y técnicas de conservación que tampoco podemos hacer solos necesitamos acompañantes por supuesto todas las cosas de las que nos habló José Luis son más que útiles necesitamos estos accesorios que podemos hacer nosotros hablar de elementos y modelos para la toma de decisiones ya que nadie más se ubica en esta área de pensamiento pues necesitamos nosotros empezar a hablar de esto mucho y esta otra cosa comunicación con los usuarios del patrimonio cultural necesitamos difundir por supuesto para los otros colegas para los otros especialistas de otras áreas pero con quien nos está faltando mucho es con los usuarios necesitamos hacer divulgación muy fuerte porque también parte de todo esto que no estamos posicionados y que se les olvida que existe un restaurador y pasan muchos problemas por eso es porque la sociedad no nos conoce siquiera y eso pues sí tenemos que investigar cómo resolver y bueno aquí nada más un problemita ¿cómo vamos a conservar estas cosas? vidrio, acero pintado silicón, acrílico plástico, cordero por mal de ir obviamente para tomar decisiones de conservación sobre todos los materiales sobre todos los planes culturales tenemos que investigar pero tenemos tenemos unos retos cada vez más complejos y pues bueno quiero terminar nuevamente con esta frase de este señor apenas conocido uno de los mayores genios del siglo XX lo propio del conocimiento no es ver ni demostrar sin interpretar yo espero que interpretemos mucho gracias muchas gracias les pido por favor les recuerdo que después de sus presentaciones ahorita abrimos un espacio de cinco minutos para que cada uno presente una reflexión general de cosas que no agotaron porque les parece importante retomar de las otras presentaciones y después de eso ya vamos a abrir la sesión a preguntas de los asistentes yo creo que de la misma forma en el que me sentaron se me ocurre bueno una cosa que no dije tal vez es importante decir y es es importante creo que sepan que en la UNAM en el posgrado justamente se está estamos en proceso pero ya está abierta una nueva línea en cuanto al estudio en el posgrado que sería la historia del arte pero junto con los estudios científicos y eso me parece que es algo que les puede interesar a ustedes mucho de ahora que se está armando esto y vamos a empezar a que uno se pueda titular en en historia del arte pero con la dirección hacia los estudios científicos en relación a la historia del arte eso tiene mucho que ver con el laboratorio bueno esa es una que es interesante lo otro fue muy interesante para mí oír a los dos colegas este no junto después del otro y yo sí quisiera insistir en algo que me parece muy importante que todos pensemos es la 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 finalidad o la lo central del problema de que por qué se hacen ciertas cosas por qué se estudia tal objeto por qué se hacen ciertos procedimientos son estas son decisiones que tenemos que tomar constantemente y todo lo que sabemos debe de influir por eso es muy importante la colaboración a estas alturas de todas estas actividades la colaboración entre diferentes especialidades es el problema de todos queremos ser multidisciplinarios no podemos ser multidisciplinarios lo que podemos hacer es hablar entre nosotros a todo nivel y en todas las áreas el conocimiento es enorme crece cada día todo lo que se puede saber en la historia del arte virreinal por ejemplo ahora uno ya no alcanza a leer todo es decir tiene que meter mucho tiempo en eso entonces cómo vamos a ser multidisciplinarios tenemos que hablar con los que saben tanto lo que yo sé de un campo lo que saben de otro y ahí es donde vamos a poder avanzar entre todos y yo creo que lograr una nueva realidad en cuanto a la en este caso pues el estudio la conservación del patrimonio y este es una necesidad y yo creo que tenemos que aprender porque no tenemos muchísima experiencia en eso en general somos dos instituciones han estado este no separadas completamente pero ciertamente hay una necesidad de aprender a dialogar creo que para mí es una cosa que tenemos que considerarlo como un verdadero reto de nuestros tiempos bueno como un caballero me dejó hablar primero me parece que todos estábamos en la misma línea respecto de la interdisciplina nadie dice pues las ciencias duras lo resuelven todo ni la historia del arte lo resuelve todo y por supuesto la restauración para que se diga por favor ayúdennos entre todos tenemos que poder resolver esto entonces pues sí creo que hay que saltar justo como dice la doctora de la multidisciplina a la interdisciplina y en algún momento pues lograremos esta utopía maravillosa de la transdisciplina espero que no estemos tan lejanos por lo menos de empezar a establecer las bases para hacer esto y pues ¿qué cosa más? pues conveniente que estar en este foro de restauradores pues con científicos sociales con científicos de las ciencias duras tal cual o como ¿cómo se llaman entre ustedes? pues es que es lo interesante finalmente todos podemos ser científicos llamados científicos dependiendo de la óptica que queramos ocupar la tradicional desde la cartesiana pues los científicos sociales no son reconocidos como científicos y menos nosotros ¿no? entonces pues a lo mejor va siendo va siendo hora de que nos sintamos con toda la responsabilidad que implica hacer ciencia porque ejercer un oficio casi cualquiera no tampoco cualquiera ¿verdad? pero la ciencia sí implica como un compromiso más grande y pues yo creo que estamos todos a la altura ¿no? ¿de nada más? bien yo quisiera comentar esto que se ha dicho que yo creo que es muy importante concuerdo que algo que ha pasado y que ustedes han empezado a ver de hecho los progresos que ha habido en la coordinación es porque precisamente se han logrado formar personas a un nivel de posgrado ¿sí? esos han sido pasos muy importantes yo creo que ese es uno de los caminos con los cuales esto va a poder crecer de forma definitiva y si vieron en las diapositivas había con una gran insistencia la formación de recursos humanos el trabajo conjunto crear bases de información tomar decisiones conjuntas apoyar la interpretación yo creo que hay un gran acuerdo en este sentido y varias de las iniciativas que tenemos planeadas para el futuro es crear estos postgrados estos postgrados interdisciplinarios que se tienen sus pies en diferentes líneas de investigación dependiendo de la orientación que se dé no es una tarea fácil también necesitábamos ser más científicos más restauradores más químicos más arqueólogos mayor cantidad de personas y ahora yo creo que podemos ya hablar de cosas como esto de la red temática es realmente una consecuencia de un trabajo conjunto además y que podamos tenerlo en diferentes regiones de países es genial porque si algo lo que aspiramos es precisamente dar a estas investigaciones un enfoque regional y yo quisiera tocar un poco este tema de las ciencias aplicadas y las ciencias fundamentales por ejemplo en mi instituto los científicos que hacen la ciencia básica casi siempre son cosas muy abstractas y por ejemplo el que uno estudie un material por ejemplo que puede ser un semiconductor o una pintura para ellos ya le hablan que es ciencia aplicada siendo que quizás están pensando en materia oscura o cosas de altas energías que no son en efecto muy abstractas y otra cosa que también es muy interesante es que cuando CONACYT nos clasifica dentro de qué área de investigación estamos no sabe dónde ponernos bien yo creo que es una de las redes temáticas y de los laboratorios nacionales que les ha costado ver porque es realmente muy interdisciplinario nos pusieron tenemos reuniones con CONACYT a nivel de red de laboratorios todos los laboratorios nacionales hay del orden de 60 laboratorios nacionales actuales y hay del orden de 45 redes temáticas funcionando y nos pusieron en la de ciencias sociales y en la de trabajo de ciencias sociales decían bueno nosotros sí tenemos algo que ver pero no nos ubicamos tanto y en el comité tenemos por supuesto representantes de la historia del arte de la conservación de las ciencias duras como decía y por otro lado les decíamos estamos también del lado de los científicos y yo creo que eso es un proceso en el cual van a aparecer cada vez más redes y laboratorios de este tipo interdisciplinarios que van a permitir mostrar la importancia de la colaboración de diferentes formaciones diferentes puntos de vista para construir este conocimiento entonces yo quisiera solamente cerrar con eso y bueno agradecer también los comentarios tan interesantes que han surgido yo objeto lo de las ciencias sociales y fue de hecho una cosa que sucede como acabo de decir José Luis en esta en la que estuve de la red de redes pues sí nos metieron a las ciencias sociales todos nosotros que estábamos ahí por parte de la CIC pues sí nos dimos cuenta que no estaba funcionando esto muy bien pero ciertamente para mí lo que no funciona bien tampoco es que nos metan a las ciencias sociales yo me considero de las humanidades el problema de interpretar el problema de justificar una decisión u otra esa bueno no sé si es ciencia social pero para mí eso es una cuestión de profunda humanidad que viene si tiene que ver con cómo la humanidad como conjunto en particular por qué decidimos hacer una cosa y no otra es muy complejo eso no se decide por algo que es científico bueno es todo lo que tenemos y eso creo que es un gran problema actual ciertamente en Colacit que la sumaría sí, sí ahí nos quedan yo estoy nada más de dos ni tres no me puedo quejar pero sí hay un problema en esto de que bueno para qué servimos y yo creo que servimos para ayudar a pensar y no es poca cosa bueno no es poca cosa pero es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología entonces la ciencia pues no parece que las humanidades le sirvan de gran cosa no parece pero pues lo acaba de decir la doctora de forma clarísima entonces necesitamos como que también pensar en si a futuro vamos a tener una visión más integradora más holística por decirlo de alguna forma en la que nuestro trabajo y el patrimonio cultural sea integrado también yo supongo que parte de este trabajo también está funcionando para que sea visto por lo menos muchas gracias a los tres ha sido yo creo que ha sido un gusto para todos estarlos escuchando creo que fue muy muy enriquecedor también tener pues desde la visión desde distintas perspectivas desde una reflexión yo creo que diferente pero que al final creo que los tres o sea una de las palabras que me parece que quedaron muy claras es el tema de la colaboración y de la necesidad de estar trabajando juntos y una idea que me quedé pensando un poco a partir de lo que planteabas Janine es o sea al final nuestro nuestro trabajo en el tema específico de conservación es está o sea tenemos que resolver una cuestión de conservación del patrimonio y ahí es donde donde entonces para poderla resolver tenemos que hacernos una una pregunta de entender ese objeto ese bien y para poderlo entender a complejidad o sea nosotros tenemos una partecita del problema que tiene que ver con la comprensión de las alteraciones pero para entender eso pues tenemos que hacer uso de distintos conocimientos de distintas profesiones y ahí es donde empezamos a voltear yo creo que desde nuestra perspectiva queda muy claro que no podemos hacer nuestro trabajo sin colaborar y sin entender de qué está conformado cómo se ha alterado ese objeto comprender la parte estilística la parte del contexto histórico y el asunto es que yo creo que también en algunas ocasiones cuando tú decías que a veces también hacemos intervenciones de restauración sin o sea ya sabemos de entrada cómo va a terminar y entonces en realidad ahí es donde se cuestiona uno si realmente estamos investigando si en realidad solamente estamos tratando de cubrir como una serie un checklist de cosas que tienes que rellenar para determinar cuál va a ser la intervención entonces yo creo que por allí también viene parte del es un reto pero parte del trabajo que nos queda hacer como restauradores yo les agradezco y ya abro la sesión para preguntas pues muchas gracias yo lamentablemente no pude estar en todo el proceso porque hay que atender a unas personas y me hubiera encantado estar desde el principio pero vi parte importante de la exposición yo hay una cosa que nada más pues quisiera señalar y me preocupa y me sigue preocupando cada vez más que creo que sí hemos avanzado mucho en este trabajo interdisciplinario interdisciplinario como el que vamos definiendo sin embargo hasta ahorita creo que la parte más fuerte es justamente analizar todos estos procesos de alteraciones de deterioro efectivamente de técnicas de manufactura de entender más el contexto las personas que hicieron estos productos estos objetos estos bienes culturales sin embargo esto que está diciendo Talía yo lo retomaría en que efectivamente a lo mejor estamos cumpliendo con el análisis de qué está hecho el objeto de cómo se está afectando pero si llegamos al final a aplicar algo que ya sabemos que lo podemos aplicar sin realmente saber si todo eso nos sirvió para decir es este el material que debemos utilizar o debería ser otro o debería ser otra técnica o sea esta parte esta última parte yo lo veo en los proyectos en las propuestas nos está quedando muy conja estamos muy cortos todavía que además es a lo mejor demasiado vicioso lo que estoy diciendo pero si también le tenemos que meter velocidad a decir ok estamos logrando también información de los materiales muy rica y muy importante desde el punto de vista humanístico desde el punto de vista de ciencia dura pero ahora ¿por qué no estamos avanzando en las propuestas? ¿qué está pasando? porque sí necesitamos ir un poco a la par yo nada más lo dejo en la mesa para que eso se quede como una reflexión que hay un trabajo que tenemos que hacer en conjunto primero que nada quiero felicitar a todos los expositores fueron excesos como les costumé ya, ya, ya 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 admiración es poco lo que no sé me queda para mí esto cuando decías debe de haber restauradores con juzgados creo que también falta que haya juzgados en restauración no quiero decir con esto que el que haya estudiantes de restauración que emprendan este camino científico hacia el conocimiento profundo de los materiales o el restaurador que se inclina por la parte de la historia del árbol que son también vertientes importantes pero en nuestra propia área debería haber la maestría en nuestra propia profesión esto que decía podemos tener el dato estadístico pero el ojo la mano para percibir qué hacer no se adquiere con los números a veces no quiere decir que estemos ajenos quiero volver a recalcar eso simplemente es creerlo y creer que podemos hacerlo entonces yo creo que no sé si estoy interpretando parte de lo que dices y quisiera apuntarlo de esa manera pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso necesitamos posgrados en restauración obviamente asistidos por las demás ramas del conocimiento pero que sí estén centrados en la restauración y no necesitamos solo maestría necesitamos doctorados obviamente sin embargo pues es un camino que estamos empezando a andar a partir de ya de esta conciencia y a mí me llama mucho la atención que cuando los estudiantes proponen tesis casi siempre son tesis que tienen que ver con la historia o con la ciencia de sobre restauración de por qué se toma esta decisión por qué repongo o no repongo por qué limpio o no limpio qué tanto limpio son cosas que nos cuesta mucho trabajo decir porque aparentemente no tenemos la autoridad si no hay números si no hay un archivo detrás lo que yo tengo que decir no es válido entonces creo que por eso le señalaba esto de lo primero que necesitamos hacer es creernoslo lo que nosotros tenemos que decir es importante primero es importante para nosotros después es importante para el patrimonio y en función de eso es importante para las demás para la sociedad pero estamos apenas en ese camino de verdad de las tesis que a mí me llegan como de propuestas de los estudiantes si hay mucho miedo de decir voy a hablar solo de restauración desde la restauración donde pensemos en nuestras propias tesis o nuestros propios trabajos no van por allí y cuando necesitamos hablar de por qué tomamos decisiones son dos cuartillas no voy a intentar no decir por qué porque a lo mejor me equivoco necesitamos quitarnos ese miedo y equivocarnos porque pues solo equivocándonos vamos a llegar a acertar algún día pero bueno en ese camino insisto estamos empezando a andar y pues necesitamos todos también impulsar a que se formen los posgrados las maestrías y los doctorados en la escuela en otras instituciones por supuesto también para que podamos incidir lo que se debe donde debemos incidir bueno es lo que caracteriza a muchísimos la inseguridad y esa inseguridad no ayuda a reconocer otros trabajos anteriores o en lo que pueda presentarse y que a lo mejor contesta también un poco la pregunta de Mari Carmen es el reconocimiento de resultados de dejarlos en el aire porque reconocer un resultado es primero plantear la repetibilidad ¿sí? cierta repetibilidad que evidentemente un resultado positivo no un resultado negativo entonces eso nunca se hace encaquí yo creo que el reconocimiento de resultados puede llevarnos a bastantes cosas en la práctica esa práctica que buscan dentro de esos doctorados etcétera esa práctica que buscan y a un momento dado uno en su experiencia puede tener la oportunidad de profundizar y de especializarse en ciertas cosas y me pregunto por lo que se ha dicho a un momento dado como parece que se pone en cuestión la multidisciplinaridad que pues en una persona puede haber dos disciplinas quizás quizás tres dependiendo la experiencia su experiencia en qué lo llevó y sus resultados por cierto entonces me pregunto también si nuevamente hay que justificarnos cuando hay un poquito más en la visión un poquito más allá por la misma experiencia no por algo que uno plantea en el ángel eso es más o menos lo que quiero decir más o menos que contesta un poco a mi hija me creo algunos planteamientos como la justificación que me da mucho la visión gracias no sé ¿quién va a llegar? no ¿puedo decir un poco algo al respecto? acerca de las muchas disciplinas en una sola persona creo que solo puede uno responder diciendo Paul Filipov o sea de su experiencia de su formación ¿cuántas cosas pudo decir que además siguen siendo consideradas correctas es abogado arqueólogo restaurador cuanta otra cosa más obviamente dentro de una sola persona sí puede haber la multidisciplina afortunadamente no todos podemos ser cualquier otra que colaborar con los que dominan las otras áreas ojalá hubiera 500 como él no tenemos tantas bueno yo bueno agradecerle nuevamente su presencia aquí que realmente disfruté y aprendí mucho con sus presentaciones yo nada más quería retomar dos cosas una como la relevancia de la ética que mencionó sobre todo Yanil en muchos sentidos desde la colaboración el respeto a la propiedad intelectual de otros etcétera pero sobre todo la no manipulación de los datos sea consciente o inconsciente porque yo he visto como muchas veces que se da en la colaboración que muchos de los esfuerzos que se hacen en investigación es casi como un procedimiento verificacionista y hace parte de una idea y se quiere comprobar esa hipótesis a costa de lo que sea como si refutar esa hipótesis o decir que tal material o tal procedimiento no funcionó fuera menos científico pues yo creo que no la verdad es que es una actitud muy académica decir es que este procedimiento que se evaluó y que partimos de tal hipótesis pues en realidad no funciona porque no tal necesitan los resultados y realmente es importante que lo hagamos porque si no no estamos avanzando si no nada más estamos haciendo adornos y no estamos realmente avanzando en el conocimiento para el provecho de la conservación y la otra cosa que quería también resaltar es también lo que mencionó Clara como esta la importancia como de priorizar también en términos de investigación porque también ahorita en la coordinación nos estamos planteando el problema de que para decidir qué bienes o qué sitios se tienen que conservar se tienen que priorizar porque los recursos son limitados el tiempo es limitado y en el mismo sentido yo creo que la investigación se debe priorizar porque por lo mismo hay muchas veces o la gran mayoría de las veces se hace investigación con recursos públicos y pues además lo que se intenta son resolver problemas de relevancia entonces en ese sentido también tenemos que priorizar y lo que a mí en lo personal me gustaría y pues creo que a mucha gente aquí en la coordinación es contar con todas sus aportaciones en el sentido de definir las líneas prioritarias de investigación para para la conservación creo que sí es algo importante que tenemos que hacer y que no hemos hecho pero que sí queremos hacer ya en el corto plazo gracias bueno sí creo que una cosa importante que todos tenemos que tener muy presente es que las disciplinas no son fijas es decir hacer historia del arte hoy no es igual a hacer historia del arte en los 60's cuando yo empecé y en qué sentido es diferente en muchos que son cuestiones muy de cuantitativos podemos decir ahora sabemos mucho más de ciertas cosas está la posibilidad de conocer mucho más de materiales por ejemplo que antes no teníamos eso es decir eso se ha dado un crecimiento enorme en ese aspecto y justo que hay hay que aprovecharlo en eso estamos pero hay las mismas disciplinas o cualquier actividad humana tiene historia y eso nos enseña que bueno en cierta época ciertas cosas eran importantes y después ya no y ahora son otras y yo creo que tenemos que situarnos en ese sentido ahora por ejemplo hay gentes aquí no sé de ninguna pero ciertamente en Italia se hacen tesis sobre la historia de la restauración es un tema porque justamente porque lo que se hacía a las esculturas clásicas en el nacimiento no es lo que se hizo después o lo que se debería de hacer ahí viene todo el problema bueno cómo cómo tomamos decisiones una manera de tomar decisiones más inteligentes es conocer qué se hizo antes y aprender de aquello verdad que si bien o si mal o cómo lo interpretamos porque también nos podemos equivocar verdad entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y las mismas ciencias duras bueno no tienen su historia y se hacen ciertas cosas también las decisiones que se toman se toman por motivos muchas veces que nada tienen que ver con la materia en sí sino con situaciones mucho más complejas y más amplias nada más quiero insertar eso porque creo que es importante y todos tenemos que ser en cierto sentido humildes respecto a a la historia a los cambios que a veces pensamos que así son las cosas pues para nosotros ahorita yo quisiera comentar un poco respecto a lo que dijo Maricardo yo creo que esa parte que falta de entender más la nueva decisión y luego también la evaluación de todos esos procesos pues si hace falta mucha investigación yo creo que también obedece a la ausencia de este posgrado en restauración sería algo que tendría que ver mucho más con esta interpretación de la información y después el seguimiento yo creo que esa es una cosa que es notoria por otro lado en cuanto a la cuestión de que hay que priorizar definitivamente en este momento estamos obligados a priorizar y algunos de estos temas que mencioné en la presentación sobre los materiales orgánicos la alteración de las intervenciones previas recuperar bases de datos yo creo que son cosas que hemos discutido precisamente con Isabel con Valdevin hemos tenido varios encuentros también con los colegas del CECROPAN para definir cuáles serían algunos de estos temas prioritarios con los cuales empezar de hecho esos proyectos pilotos no fueron escogidos simplemente al azar tienen que ver con que sean pequeños pero que nos permitan evaluar en primera instancia hacia dónde dirigirnos y por otro lado también habrá y precisamente la estrategia de crear la red es involucrar a más personas más especialistas que podamos formar y podamos homogenizar estas acciones de manera que no sea una tarea que recaiga solo en unos cuantos sino que podemos además dar esos enfoques regionales que son muy importantes para poder crecer en esta tarea de investigación entonces estas son varias cosas que quería puntualizar respecto para dónde podemos movernos muchas felicidades de verdad ha sido una experiencia muy importante y espero que se repita no una sino muchísimas veces una información para la doctora Pargelini doctora tuve oportunidad en el 81 de estar en Caborca Sonora trabajando que no me acuerdo que arquitecto un alto moreno que me llevó por bastantes lugares para que hicieramos abuelo de pájaro unos dictámenes así que estuvimos en de fijo yo estuve en Caborca para trabajar con los señores pues decir que no había gente con quien trabajar yo hasta pedía que a los reos me los prestaron tantito para que ayudara a desencandar la pintura mural del santuario del conjunto de Caborca que ya ven que ahí arrasó también el agua el aluvión como en Florencia de alguna forma estuvimos en Pitiquito Magdalena de Quino Cocósfera está documentado doctora estoy segura que yo llevé mi chamar y tomé las fotos porque no iba fotógrafo pero están ahí si no yo las coloco ahí en la fototeca están a sus órdenes y están los informes 1981 se habla del estado de conservación de estos lugares sobre todo básicamente pintura mural doctora y los felicito a Jenny ya la coordinación tenemos una dirección de educación social para la conservación y ya tenemos esas disciplinas tenemos sociólogos antropólogos cosa que antes era extraño y novedoso y se veía como raro donde siempre pienso que no debe de perder su lugar la conservación que es la que va a regir esas actividades no se puede quedar en manos de otra especialidad la rectora consideró que la conservación con sus coayugantes muchísimas gracias felicidades gracias cada vez me resulta más interesante venir a este tipo de foros aquí en esta en esta escuela y aún en esta coordinación un grande sonido decía que si alguien ya le ha dicho y le iba a decir lo dijo bien no tengo por qué repetir no abundaría en la parte de la ética que fue la que más me llamó la atención si acaso sí retomar me quedo con la necesidad de tener esa decisión histórica precisamente para poder interpretar lo que se ha hecho lo que se va a hacer y lo que seguirá haciéndose tenemos el ejemplo claro que en el último absurdo argumento que nos dieron al público sobre el caballito algo que se había hecho en los 80 en Italia que funcionó en los 80 en Italia con otro tipo de escultura en otras condiciones que pertenecen hacerlo aquí en nuestro propio Echamola por eso la importancia de la historia el planteamiento de pasar de el profesional multidisciplinario a pasar a un conjunto de ciencias transdisciplinarias interdisciplinarias y de ahí pegar el salto cuantitativo y cualitativo hacia la tranza y que en realidad me parece que justifica y explica el perfil de la mesa que tenemos hoy aquí finalmente en cuanto a la a la ética en cuanto a eso que planteaste como dice sobre la ética de la colaboración no hay otra manera de colaborar entre profesionales que no sea a partir de la ética científica o hay confianza o hay confianza no hay entrega y en ese sentido también la propiedad de la mesa contra el discurso el acento y la necesidad de un trabajo profesional que solo puede ser profesional si es ético y ese empieza me parece en las propias aulas de la escuela con profesores que tengan la suficiente ética para saber que saben y que no saben otra pregunta por acá hola yo tengo una pregunta desde las ciencias sociales porque bueno para mí también es importante la investigación social enfocada a la conservación del patrimonio sin embargo noto que quizá a veces no saben cómo enfocarla porque entre el componente científico técnico de la conservación y los trabajos de las ciencias sociales a veces no hay una manera muy clara de empatarlas en lo que respecta a la historia de la conservación me gustaría a mí resaltar esta parte de la documentación que comentaba Janine porque definitivamente para después poder hacer esta revisión y estar en posibilidades de reproducir un camino que se ha llevado se necesita mucho esta documentación que creo que con técnicas de investigación social podría apuntarse o apuntarse muy bien al momento del trabajo de la intervención y de la práctica de la restauración y por otro lado no sé cómo consideran ustedes esta posibilidad o la importancia de hacer investigación social en la opinión de las comunidades o de los usuarios como decía también la familia al respecto del uso del valor y del significado y de qué manera documentar esto se volvería algo muy importante para cada proyecto que debería de tener su apartado en el que se documenta este valor específico o este conjunto de valores específicos y esto tendría que formar parte de la investigación para la conservación hay una cosa que me parece muy interesante que es que la ciencia con mayúsculas aparece que ha estado siempre como desde la química a la física y nos hemos ido hacia ese lado entonces las formas de colaboración están bastante más estructuradas entre la restauración y estas ciencias químicas y físicas para con las ciencias sociales y las humanidades hemos tenido un poco de resquemor porque ni siquiera son reconocidos como con estas letras mayúsculas entonces esta tendencia hacia colaborar también de esta parte pues sí se está desarrollando pero no tenemos tanto tanta estructura todavía necesitamos irla mejorando necesitamos desarrollarla nosotros mismos y entonces pues eso es una cosa muy complicada pero bueno por lo menos está empezando cada vez es más patente que no es solo conveniente sino que es francamente imprescindible cada vez también es más claro que las decisiones no las toma el restaurador por sí solo en función de la información histórica o la información material sino en función de la gente que finalmente hasta desde el punto de vista económico es la que paga sus impuestos y la que nos mantiene a nosotros como instituciones y hasta como personas entonces pues bueno eso que dices creo que para mí funcionaría como la prioridad más grande de todas ir así a la gente y no solo averiguar cuáles son sus opiniones sus tendencias igual sino conocer qué es lo que opinan de nosotros para para poder trabajar no de nosotros como personas sino de nuestro trabajo tenemos también que hacerles llegar la información accesible creo que una de las partes más importantes es verdaderamente que podamos hacer divulgación tal cual como se hace la divulgación científica necesitamos hacer divulgación acerca de la conservación qué hacemos por qué lo hacemos y en qué medida estamos considerando a la gente en esta situación no sé si se me está olvidando algo por ahí la historia de la restauración obviamente también necesitamos considerarlo creo que a diferencia de Italia como mencionaba la doctora no hemos hecho este trabajo es muy difícil que lo hagamos de toda toda la restauración necesitará irse también especializando la historia de la restauración de qué tipo de obra arqueológica histórica histórica de pintura escultura es tan amplio nuestro campo de trabajo que necesitamos que todos nos ubiquemos en algo específico y bueno tengo enfrente a Andrea antes de verte a ti me queda clarísimo que por ejemplo en el trabajo que está haciendo acerca del arte urbano pues como no poder considerar a la gente alrededor y esto también es nuevamente una parte muy importante de la historia de la restauración a lo mejor el arte urbano no se hubiera considerado hace 50 años porque se hubiera pensado que era pues mugre un vandalismo y ahora pues sí es parte importante y hay gente interesada en eso ese solo ejemplo nos está señalando de cuerpo entero cómo está progresando la restauración una cosa muy general de nuevo tal vez creo que voy a repetir un poco lo que dije antes si las disciplinas no son fijas los autores que siempre citamos mismo bueno no tiene la última palabra la última palabra para nuestros tiempos la vamos a hacer nosotros y después van a decir otras cosas y les van a interesar otras cosas es muy claro si uno ve la historia del arte cómo se ha desarrollado que lo que nos interesa hoy en día no es lo mismo que les interesaba estudiar hace hace 20 años muy recientemente entonces eso tiene sus tiene motivos que muchas veces entendemos bien pero es evidente que los lo que nos interesa saber cambia a través del tiempo yo lo que les diría es vayan con eso es decir tienen la cosa es tener honestidad en el trabajo y honestidad intelectual ganas y mucho trabajo y estudien lo que piensan que más les va a servir y que más les interesa estudiar yo quisiera recalcar esta cuestión de la difusión y esta difusión que hacemos por ejemplo en estos medios pero también que podemos hacer en otros y en el sentido de estas experiencias de movernos al lugar donde están los objetos que estudiamos hemos tenido inclusive que improvisar actividades de difusión porque estamos en un retablo trabajando y de pronto están las personas que van a misa o que van a rezar y ha sido una experiencia muy grata tener que explicarles que estamos haciendo con esos aparatos junto a las imágenes que tienen ahí presentes y también incluso en proyectos arqueológicos en el Teúl fue algo muy conmovedor cuando nos pidieron los arqueólogos que nos explicáramos a la comunidad y teníamos personas que difícilmente habían estudiado algo en la primaria explicándoles qué estábamos haciendo y por qué era importante para su comunidad hacer todo este tipo de investigación con estos aparatos entonces yo creo que esa es una parte muy importante para poder también trabajar el aspecto social de las investigaciones y bueno dentro de estos proyectos que mencioné la parte de difusión es muy importante tenemos que hacer un programa muy agresivo de empezar a contar muchas veces todo lo que estamos haciendo en distintas partes del país para que esta sociedad que esto lo aprecia claramente ellos ven muy claro y valoran su patrimonio y les queda muy claro que es importante ese trabajo y los conocimientos que se juntan y ver sin pensar en la restauración como el orgullo rinco de la ciencia un poquito retomando lo que la necesidad la determina en muchos grados el trabajo mismo que estamos haciendo las líneas se determinan en el campo en el trabajo día a día de los restauradores van surgiendo incógnitas también desde el lado de la historia también desde el lado de la historia ¿qué vamos a estudiar? pues eso depende también de la voluntad de las líneas que se van formando y que vamos empujando y que ha dado por ejemplo ahorita que hay un área social en la coordinación pues es algo que se viene arrastrando y es una necesidad pero el día a día fue haciendo que se impulsara hoy por hoy pues está ahí ya por ejemplo ahorita acordando esto de hay que hacer divulgación Sandra Sandra Cruz creo que acaba de ayer una exposición de 11 años de trabajo 12 12 bueno perdón tengo mi apuntador pero eso de la memoria los números creo que no se me está dando entonces es es algo importante acabo de regresar del trajiaco que llevamos la exposición de maquetas de sistemas constructivos de retablo a la población y parte de eso es regresar lo que de alguna manera estamos tomando nosotros al hacer nuestro trabajo por el que nos paga entonces se está haciendo el problema creo que no lo estamos verbalizando entre nosotros los procesos que hacen los compañeros en uno u otro lado a veces no los oigan no los veo no porque no quiera a veces porque no se difunden a veces porque somos como hormiguitas estamos trabaje y trabaje y no estamos prestando atención entonces creo que estos foros el hablar el verbalizarlo nos hace primero que nos conozcamos más segundo que algunas cosas que ya se hacen se sepan y las que no hay que hablar y que tenga alguno de los muchachos jóvenes que tenga ese interés planteará las nuevas líneas de investigación y necesidades que darán respuesta a nuevas inquietudes y eso es a lo que creo se refiere a la doctora es ese interés que es por suerte móvil transformándose todos los días y creciendo ¿puedo responder una cosita antes? alguna vez intentando rellenar un formato pidiendo una beca algo de la UNESCO me llamó la atención que hasta donde encontré restauración fue en las ciencias de la comunicación no la encontré en las artes no la encontré en las ciencias sociales y por supuesto tampoco en las ciencias naturales fue en la comunicación y supongo que tampoco es casual no fue nada más de que no cabe en ningún lado o no tengo la comunicación finalmente el patrimonio cultural forma parte de un lenguaje entonces si estamos formando parte de ese lenguaje ni siquiera sabemos exactamente cómo tal vez una de las formas de la epistemología empezar a desarrollar más respecto de la epistemología de la restauración es pensar qué es lo que estamos comunicando qué mensajes estamos posibilitando pero ya de manera consciente porque mucho de esto lo hacemos solo por intuición si así lo hacemos si nos lleva a la necesidad pero necesitamos que por lo menos haya una pequeña bueno no pequeña hay una masa crítica que diga la epistemología de nuestra ciencia está por este lado o por este otro estamos colgados de este lado o de este otro que nos soporta porque si resolvemos muchas cosas en el camino tampoco le comentamos a los demás cómo lo resolvimos entonces cada uno tiene que empezar de cero y eso es un problema bueno si necesitamos alguien que se dedique solo a esto oportunamente pues si tú trabajas retablo resulta que trabajas todos los retablos de cualquier periodo de cualquier problemática si yo trabajo metales desde los arqueológicos hasta los contemporáneos y es es imposible ¿no? o sea es imposible ser especialista de todo eso cada vez necesitamos más gente que se vaya especializando en estas cosas y que entonces podamos construir más conocimiento más bien les propongo que sabemos que está Yolanda Gaby corto corto y breve y sustancioso creo que hay que divulgar porque difusión difundir es aquí entre cuatro paredes digo perdón voy a presumir hemos hecho presentaciones sobre conservación de patrimonio cultural con las comunidades en el metro acercándonos con la gente con el calorón y lo que quieras que eso es lo que tenemos que trabajar salirnos de extramuros o también traer a la gente siempre y cuando ahí se pueda pero creo que hay que hacer mucho trabajo que todos los que estamos trabajando con patrimonio cultural tenemos la obligación o somos en sí un divulgador y tenemos la obligación de estar conectándonos con la gente con todas las personas que nos rodean en bien del patrimonio cultural en su conservación los escucho después de escuchar a los tres es que no sé cómo llamarlos investigadores hablando y al público compartiendo y creo que lo que me viene a la mente es que sigue abierta esta pregunta así como decía la doctora Bartolini que pues las disciplinas van evolucionando y se van autocuestionando conforme el tiempo yo creo que la restauración está en ese punto en el cual se está empezando a cuestionar cosas que antes no cuestionaba y que iba un poco con la pregunta de Mari Carmen porque ahora estamos viendo cosas que están carentes y huecos y creo que la mesa va para enfocada a la investigación pues es que todos esos huecos van a poderse llenar pronto o en breve bueno yo nada más quería hacer un comentario respecto de también un poco como Gaby regresando hacia atrás cuando la formación que yo tuve en la escuela y hablo por mí porque aquí vienen muchos compañeros que estuvieron conmigo desde el principio nos plantearon que éramos una disciplina que estaba un poco entre la antropología entre lo humanístico pero al final de cuentas nos formaron como lo científico entre informes lo que va a pesar y siempre fue así y yo sí quisiera externar que en uno de los talleres y una de las personas que siempre puso ante todo después de hacer miles de análisis después de decirle a todos los historiadores después de leer a la doctora Barrielini después de tener clases con el doctor Rubalcaba siempre fue ¿tú qué crees? ¿tú qué vas a poner? porque al final de cuentas el restaurador era el que estaba escribiendo este informe con su reflexión fue Yanin y hasta la fecha sigue siendo siempre prioritario lo que nosotros al final de cuentas reflexionamos después de todo este apoyo entonces pues una vez más muchas gracias Yanin pues si no tienen nada más que agregar les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy ahorita le vamos a dar sus reconocimientos y muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy les recuerdo que el 12 de agosto vamos a tener una sesión en la que se va a reflexionar acerca de la recuperación de la sonoridad con los instrumentos pues los vamos a esperar por acá muchas gracias aplausos